Hola amigos mi nombre es José Luis, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer una mesa abatible, muy fácil de hacerla, muy bonita, las medidas les voy a dejar al final del vídeo, manos a la obra. Empezamos marcando los soportes para la mesa abatible, esos cuatro listones de 7 centímetros de ancho, apartamos dos, colocamos parejo y marcamos el ancho que sería 7 centímetros, ahí le marcamos 4 centímetros para preparar la caja, eso que sería la caja, obviamente que para agujetear centramos la mecha y esos otros dos listones que marcaremos para la espiga, que le vamos a hacer de un largo también de 4,5 centímetros, ahí yo lo marco a los costados como para destapar con serrucho y eso también que sería la espiga. Ahí yo le muestro cómo lo corto la espiga con una espigadora, de esa forma, con un tope, ahí ustedes se dan cuenta que yo lo tranco, eso yo obviamente primero lo tengo centrado, ahí lo pongo una profundidad de 3 milímetros o 4 milímetros más profunda que lo que habíamos marcado la espiga que era de 4 centímetros y medio, ahí lo pico de esa forma y ahí quiero que vean cómo lo marco un pequeño cogote para al cortar ahí para la espiga también lo dejo un chiquito para que la cola se agarre mejor al encolar, a esa parte ahí. Ese canto que quedaría para adentro lo pasamos una lija 80 con un taco antes de armar. Eso yo ya lo tenía pasado a la escofina, lo redondeé, ahora lo colocamos cola en la caja y en la espiga y lo golpeamos un poquito, ahí lo levantamos, lo vamos a apretar con el sargento, lo controlamos la escuadra y ahí le vamos a colocar un tarugo pasante para que tranque la la espiga, de esa forma ahí que pase, luego lo cortamos, limpiamos la cola, lo cortamos y ese, hacemos el mismo trabajo. ahí lo marcamos 7 centímetros y ese listón de 6 centímetros de ancho lo vamos a marcar de esa forma para colocarlo una ménsula. Eso lo marcamos una curva con un círculo de un diámetro aproximadamente de 10 centímetros, eso lo marcamos también para colocarlo al mismo lugar. y empezamos a cortar. Eso se puede cortar con una caladora o también con una sierra. Eso siempre lo cortamos dejando la línea de la birome, así de esa forma nos entra justito el travesaño que sería la ménsula que lo va a atajar para que no baje. Eso yo ya le tengo lijado con el rodillo, las puntas, coloco cola, ahí me fijo el que marqué para colocarlo en el mismo lugar. Esto limpio la cola ahí y ahí lo agujereo. Ahí lo voy a tener que sacar de vuelta porque el tornillo empuja. Le voy a colocar una prensita de esa forma para que me quede sujeto para colocar el tornillo. Ahí lo vuelvo a rectificar con la mecha guía y la atornillo. Limpio la cola y eso está. Coloco cola en las dos piezas. Coloco la prensa. Limpio. Agujereo con la mecha guía y la atornillo de arriba. Espero que seque. Lo elijo las caras. Y ahora le voy a colocar las bisagras. De esa forma mido 2,5 centímetros la parte de arriba y de abajo. Coloco parejo y centro el el perno de la bisagra libro que quedaría en la unión de las dos piezas. Eso ahí. Lo centro bien. Lo agujereo con la mechita guía de 2 milímetros porque esos tornillos tienen 3 milímetros por un largo de 19 milímetros. Ahí lo centro. Lo atornillo. eso yo lo agujereo apenas nada más para que un pedacito nada más que entre el tornillo porque ese también es el pino blando el taeda. Yo hago el mismo trabajo. cojo ahí 2,5 y 2,5. Una vez que está lo levanto y ahí lo voy a agujerear para ese listón a firmar por la por la pared. Ahí lo centro. Agujereo con una mecha de 4 milímetros con la punta fresadora que lo freso para que acune la cabeza del tornillo. Ahí 2 centímetros 16 y abajo lo mismo. Esa que sería la tapa de arriba también la voy a sacar las esquinas con un círculo de un diámetro de 5 centímetros y lo levanto y lo voy a cortar con la caladora. De esa forma. Fíjense como yo le agarro la pata de la caladora con el dedo para que siempre se mantenga en escuadra la caladora para que me corte en escuadra. Ahí de esa forma. Ahí lo paso una lija provisorio para que me parezca un poco para poder pasar la router porque luego lo vamos a pasar una moldurita. Ahí ahí mido comparto el espacio que me queda que quedaría 4 milímetros 4 milímetros el frente y también del largo 4 milímetros. Lo presento agujereo con la mecha guía de 3 milímetros coloco cola a esa pollerita que le daría la impresión de que es más ancha la tapa de la mesa batible también le da mucha más resistencia. y ahí sigo y ahí sigo los puntitos de 4 milímetros del borde de la tapa que quedaría quedaría ahí una pestaña y coloco el travesaño del costado también que le dejaría también 4 milímetros. Ahí lo agujereo con la mecha guía de 3 milímetros y fíjense que únicamente ahí le coloco cola en la punta nada más. No lo coloco todo el trayecto del listón por el motivo de que las vetas de la tapa van a lo largo y el listón tiene la veta atravesada y si yo coloco cola eso no lo deja que se dilate la tapa y se le va a torcer. Por ese motivo yo no lo coloco cola cuando va el listón cruzando las vetas. Y ahí le pasamos una fresita de un cuarto de caña chiquita nada más para sacarle los filos de esa forma con la router. Ahí sería el frente menos la parte de atrás. La parte de atrás no lo pasamos. Y ahí acuno una lija 80 con los dedos lo acuno bien y lo lijo las molduras y también el frente de la mesa. Ahí lo marco 5 centímetros y 5 centímetros. Ahí voy a marcar el centro donde iría una bisagra en el centro. Y luego marco para los tres tornillos de cada lado de la bisagra del centro y agujero con la mecha de 4 milímetros también con la punta fresadora para que acune la cabeza del tornillo. Ahí lo presento y la bisagra y la bisagra iría en los extremos a los 7 centímetros. Y eso que sería el que estaba calculado en el medio. Eso lo colocamos en el medio. Lo centramos. Ahí lo presento el eje de la bisagra lo dejo en el centro agujero con la mechita guía de 2 milímetros y le coloco los tornillos. Esas mechas son le llaman acá en la zona bisagra libro. Esas son fijas. Y eso que se haría de los costados e irían 7 centímetros. Y quedaría de esa forma lo soporte. De ahí a los extremos de los que irían atornillados por la pared tiene que marcar 1.23. Ahí yo le muestro provisorio cómo colocarle. Primero siempre tienen que colocar un tornillo ya sea agujereando para taco ficher o de esa forma que es porque yo lo estoy colocando por una melamina. Únicamente para mostrarle cómo colocarlo. Es provisorio. De esa forma presentan el nivel con una regla. Lo marcan. miden 1.23 que era el espacio que tiene que quedar entre cada ménsula. Colocan un tornillo siempre uno luego si va con taco ficher tienen que sacar de vuelta y una vez que tienen marcados los restantes tornillos sacan y agujerean con la mecha vidia y vuelven a colocar. Ahí lo marco donde iría la tapa centrada lo presento y lo atornillo. Y de esa forma quedaría. Ahí. Bueno amigos la mesa batible está listo. Quedó muy bonita muy fácil de hacer. Es muy práctica para tener en la casa. Cualquier duda que tengan comenten yo les estaré respondiendo. Si les gustó denle like compartan con sus amigos. Las medidas les voy a dejar al final del video. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.